Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estoy en los Jonas de la semana. Ya sabéis, top 3 de mancadas de Jonas, probando cosas, haciendo ajustes en el juego y que se las da de frente contra las aldeas. De cualquier nivel, ya sea Ayuntamiento 5, Ayuntamiento 11, puede estar visitando Jonas. Así que por favor, si lo tenéis, me lo decís, me lo grabáis, me lo enviáis, me lo subís a un drive, me lo subís a una nube y yo lo rescato, o si no, voy y lo grabo. Entonces, sin más, ¿cómo podéis contestar conmigo? By Mr. Luis, by Mr. Luis, by Mr. Luis. Aquí lo tenéis, todos, redes sociales o si no, en by.mr.luis.gmail.com que es mi correo, repito, by.mr.luis.gmail.com Y sin más, empezamos con el top 3. Y el top 3 es este ataque. El ataque es a... Ángel Ferrán, de Guerreros 100%, que lo ha visitado dos veces. Así que Jonas esta semana está probando a los gigantes, mirando a ver qué hace con ellos. Así que fijaros, ¿qué es lo que pasa cuando el hermano pequeño o una aldea pequeña se enfrenta a una grande? Pues que está evocado a perder. Fijaros el botinazo que ofrecía. 651.000 de oro, 230.000 de elixir y 2.600 de oscuro. Pero bueno, ahí está la inferno dando calorcito a los gigantes como debe de ser. La reina y el rey que están intentando entrar, además son de mantequilla, con lo cual... No, 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 no. Lleva un 20%. La reina que va a robar un poquito de oro, eso le va a ir bastante bien. Le ha salido caro el ataque porque se lleva solo 95.000 de oro y 39.000 de elixir. Consejo, chicos. El consejo de hoy es muy fácil, chicos. No os metáis con las aldeas que no vais a poder ganar. Me explico. Si al final veis que tenéis un problema raro o un problema complicado con las aldeas, dadle a Nex. También es cierto que ofrecía mucho, pero hay que intentar robar lo suficiente como para que salga rentable el ataque. Si a esa aldea no le metes un pillizquito de 300 de cada, pues mejor dale a Nex y búscate algo de tu tamaño. Y sin más, nos vamos a ir a por el top 2. Y el top 2 también es de este jugador. Y este jugador que ha hecho doblete. Y el ataque fue así. Ahora NH que entra a Ángel Terran de Guerreros 100%. ¿Y cómo le entra también? Con gigantes y unos maguetes. Muy bien. Unos maguetes por detrás. Sale el castillo que está en obra, por cierto. Sale el castillo. Le echa una sanación ahí a nada porque llegan esos magos y se los van a cepillar los gigantes en una carrera. Así que ya está. Siguen ahí quedando algo. Le mete el rey y la reina. Otra vez se mete con un nombre muy mayor. Es decir, muy descompensado este ataque. Seguramente sea un ayuntamiento 9 bajo, más bien. Pero bueno, gigantes al 6 y magos al 5 no está nada mal. Pero bueno, las reyes son de plastilina. Otra vez la reina nivel 8 muere, rey nivel 10 fallece. No echa ni los hechizos 17% y se lleva 8.000 de elixir. Nada más. Así que otra vez que por meterse con un hermano mayor o con una persona más grande, ha salido escaldado Jonas. Que vemos que su fuerte no son los gigantes precisamente. Así que, ¿qué os parece? Interesante, ¿no? Bastante divertido de momento, ¿no? Es decir, 2 fail en toda regla. Bueno, pues cuidado porque os traigo 2 más. Os traigo el top 1 de la semana. Y el top 1 de la semana es aquí, en un ayuntamiento muy bajo. En un ayuntamiento... ¿Qué es esto? 5 o por ahí, no lo sé. Bueno, ahí va. Gigantes nivel 3. Arqueras nivel 3. Bárbaros nivel 3. En fin. Y rompemuros nivel 3. Ahí va. Va a entrar por ahí, por esa zona. Le echa también, además, una sanación a los gigantes. Cuidado, que viene la bomba. Viene doble bomba. No sale nada del castillo. Sí, sale, sale. Se quedan ahí enganchados al muro. La torre de magos que va muy bien con esa sanación que está aguantando. O haciendo que los gigantes aguanten. Pero atención, que se ha comido una bomba. Y esa torre de magos se va a terminar comiendo a todos los gigantes por detrás. ¿Qué pasa? Pues que bárbaros. Se abren los bárbaros. Se abren las arqueras. Y siguen ahí. Además, todas se juntan chiquititas ahí. Muy bien. No pasa nada. Porque terminará con esa torre de arqueras. Fijaros cómo se la han juntado todos. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que cuando den la vuelta y entren ahí esas 50 arqueras. ¿Qué va a hacer la torre de magos? Pues la torre de magos va a hacer chú, chú. Y eso significa que van a morir todas. Y por el otro lado, pues nada. Los barbaritos que están ahí intentando darlo mucho. Darlo todo. Pero que bueno, que poco a poco están consiguiendo. Se van comiendo unos morterazos. ¿Y esto qué significa? Pues que se van a morir también los bárbaros. Con lo cual, realmente, quedan 8 segundos de repetición. Lleva un 36%. Ha conseguido un buen botín de elixir, 87.000. Pero no ha conseguido lo que pretendía. Que era hacerse con la aldea entera. Así que, una pena. Mal ataque, chicos. ¿Qué te vamos a hacer? Mucho gigante, mucha cosilla. Pero al final, nada de nada. Repito, chicos. Para que esta sección funcione, me tenéis que mandar Jonas. Todas las semanas necesito 3 o 4 Jonas. Para poder hacer esta sección. ¿Dónde? A by Mr. Luis. Contactáis conmigo. O by.mr.luis.gmail.com Voy, lo grabo o me lo enviáis. O me hacéis una captura. O me hacéis un vídeo de captura, por favor. Y me lo enviáis. Y yo os enseño aquí. Sin más, hoy os traigo un bonus. Como estamos en la semana. O estoy en la semana del aire. Os traigo un ataque más. Un ataque fallido más. Y este ataque es brutal. Este ataque, vamos a verlo. Este ataque es de un... Un leyenda. Mousa B.U.N. Araz. ¿Vale? Es decir, leyenda a partir de 5.000 copas. Y es que al final hay de todo en esta vida. Bueno, total. Fijaros. Contra un ayuntamiento 9 de Sabás. 8.9. ¿Vale? De Josué. El tío ataca por ahí. Fenomenal. Oye, con reyes 40 y centinela al 20. Es decir, un TH 11 full, full, full. Bueno, pues esto debería de ser 3 estrellas. Sí o sí. Así que veremos lo que pasa. De momento empieza con los globos. Yo creo que se ha olvidado tirar los lavas. Ahora los tira. O los tira un poquito tarde. Pero bueno, no pasa nada porque al final terminan adelantándose. Ahí van las miras de rastreo. Tira más globitos. Ha entrado raro ya. Raro, raro, raro. Una cosa es que te ponga nervioso. Y otra cosa es que no se pasa a atacar. Un ayuntamiento al 9. Sigue entrando poco a poco. Los sopladores hacen lo suyo. Los Teslas hacen lo otro. Globos al 7, ¿eh? Y la vas al 4. O sea que es totalmente potentísimo. Tira súper tarde, súper tarde en centinela. Tan tarde, tan tarde. Que ya no hay ningún globo al que sanar. O por lo menos en rango. Ahí hay otro soplador que tiene que terminar congelando el soplador. Porque no llegan. No llegan esos globitos. No llegan esos globitos. Sigue los esbirros. Dale que te pego. Ahí nada. Muy bien. El centinela todavía tiene el poder. No sé a qué espera para tirar el poder del centinela. Supongo que a que se mueran los esbirros. Efectivamente. Ya se han muerto los esbirros. Pues nada. El centinela también. Y no lo ha dado ni siquiera el poder. Muy bien. Pues nada chicos. 51% lleva una estrella. Que no está nada mal. Es que es un ayuntamiento al once contra un ayuntamiento al nueve. Tira el rey. Que se come una bomba. Pum. Que tira los rompemuros. Que se van a comer. Pues nada. No ha roto. Así que nada. La reina por detrás. Los teslas haciendo lo suyo. La reina intentando golpear. Se va a comer otra bomba. Se va a quedar sin vida. Le da el poder del rey. Le da el poder de la reina. Así que nada. Seguimos ahí. Los teslas con lo suyo. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Y total. Que no llega ni siquiera al ayuntamiento. Así que. Sin más. Se queda con un 61% y dos copitas de nada. Que se ha llevado el campeón. Ay señor. Lo que hay que ver en esta vida. Y es que realmente al final. Muchos llegan a leyenda sin merecérselo. Este juego al final está perdiendo un poquito la esencia. Y es que a leyenda deberían de llegar a atacazos. O gente que sabe atacar muy bien. No Jonas. Aquí llega cualquiera. No me digas que no puedes hacer dos estrellas por lo menos a un ayuntamiento nuevo. Entonces deberías bajarte a maestro o a plata. No lo sé. O a liga cobre. O quitar el juego. No pasa nada. Y juegas al Candy Crush. Total. Chicos. Que se ha parecido. Que castigo le metéis. Este ha sido un bonus extra. Vale. Por la semana del aire. Así que. Sin más. Por favor. Repito. Necesito los Jonas. Sé que está por ahí. Hay que cazarlos. Hay que pillarlos a todos. En By Mr. Luis. En Twitter. By guión bajo Mr. Guión bajo Luis. En Instagram. By Mr. Luis. En Facebook. O by.mr.luis. Arroba gmail.com. Ahí me podéis localizar. Y me mandáis las repeticiones. Los Jonas. Que está por ahí. Acepto. Sin más. Me despido. Sigo buscando partida. A ver qué sale. Adiós. Adiositos. Este es tu canal. Partida de Cash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre mibles y hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.